El gusano normalmente lo que hace es retroceder. ¿Qué pueden enseñar estas hormonas sobre el autismo? Para abordar incluso antes de la nación. Un grupo de investigadores de Córdoba ha estado estudiando la influencia de la testosterona en el desarrollo de esta enfermedad. Los resultados finales han sido que efectivamente esta hormona es capaz de alterar el comportamiento del gusano. Cuando el gusano crece en presencia de testosterona, ya, por ejemplo, es incapaz de responder al tacto originado por el pelo de una ceja. Si la relación entre el aumento de los niveles de testosterona durante la embarcada y los cambios en el comportamiento del niño se proveen, el avance en el tratamiento de esta enfermedad será enorme. Se puede, de alguna forma, evitar que se produzcan esos picos de testosterona que se pueden producir durante el embarazo, pues se podrían evitar el autismo que podría estar relacionado con ese tipo de características. The origin of autism can be generic or linked to environmental agents that affect parents. That's why they are also checking the influence of these agents in the development of the disorder. Una persona que se cuide, que haga deporte, que coma saludablemente, a lo mejor su ADN puede sufrir una serie de modificaciones y de tener unos hijos con un 10% de posibilidades, pasan a tener un 5%. Autismo afecta alrededor de 300.000 personas en España. Hoy, los científicos siguen investigando para conocer su origen, para encontrar drogas suitable para su tratamiento.